Tenemos el gran gusto de tener al sociólogo y analista político, Pablo Román en línea. Pablo, qué placer, ¿cómo va? Gustavo, ¿tú? Y Raúl Vázquez te saluda, buen día. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo te vas? Muy bien, muy bien. Pues es que recién hablábamos con Daniel Pardín, un gran profesor de historia, sobre aquellos años tan oscuros de la Argentina. Y yo me quedo con esto, Pablo. Es el momento, no digo que no haya que hablar, me parece interesantísimo hablar, es fundamental, no olvidar, esto está claro. Pero en este momento, Pablo, donde la gente está sufriendo tanto, ¿era el momento de otra vez enfrascarnos en el 76 con tantos problemas que tenemos en el 2024? Yo creo que quizás no era el momento o no es el punto que hoy la sociedad está necesitando discutir, digamos. Me parece que al gobierno de mi ley se lo votó básicamente para bajar la inflación, mejorar la inseguridad, generar mejores condiciones de las que habían generado los gobiernos anteriores, tanto el de Macri como el de Alberto Fernández, que no pudieron, no quisieron cumplir con el contrato electoral. Y creo que en este sentido lo del gobierno es, bueno, marcar su posición respecto a los 70. El gobierno tiene como componente, bueno, un sector importante que está buscando una reivindicación, que es el sector, bueno, más vinculado a las fuerzas armadas, sobre todo a partir del vínculo que tiene con la vicepresidenta Victoria Villarroel. Y si uno lo mira en ese sentido, yo creo que no. Ahora lo entiendo desde ese lugar. El gobierno necesita mantener una posición y también porque al gobierno le gusta o tiende a hacer política generando, quizás, bueno, esto, ¿no?, tensiones, ¿no?, tensionando, tensionando, porque la verdad que para el, digo, ¿no?, el 8 de marzo el gobierno decide eliminar el salón de las mujeres, que no tiene ningún impacto, solamente es una tensión. El 24 de marzo decide plantear su mirada respecto a los 70, que me parece que está bien si el gobierno quiere plantear su visión, pero bueno, me parece que ahí hay situaciones que hoy son un poco más importantes, ¿no? Claro, digo, ¿es solo ideología o hay también alguna historia que tiene que ver con, bueno, planteemos esto, si vamos ganando tiempo, porque el objetivo es llegar a fin de año, el objetivo, digamos, en los próximos meses es combatir la recesión, combatir la inflación y quizás si metemos, ¿no?, en la olla distintos temas, discutimos, nos peleamos, vamos ganando tiempo. ¿Puede haber algo de eso? Yo no sé si esa es una estrategia, sino más bien me parece que es la forma de hacer política que tiene el gobierno, abrir muchos frentes, pensionar, y bueno, es una sociedad que también viene bastante golpeada, viene con cierto cansancio, ¿no? Y también meterla quizás en esta discusión, bueno, puede ser que para el gobierno sea importante, pero no sé si para la sociedad, digo, no por el tema, digo, ¿no?, porque el tema sí es un tema muy importante socialmente. Lo que digo es si hay que discutir las cifras, si hay que discutir la idea de la historia completa, si hay que discutir, digo, hay mucha discusión respecto a las interpretaciones de los 70, de la dictadura, pero me parece que no sé si la sociedad hoy está pensando en eso, pero bueno, el gobierno decide plantear la discusión respecto a esto, ¿no?, la historia completa, y aparte con un objetivo bastante, digo, no tan profundo, que es la idea de, bueno, de resarcir económicamente a las víctimas de la guerrilla, ¿no?, al menos los videos que el gobierno planteó como objetivo político no van más allá de eso, y de última el gobierno eso lo podría plantear de otra manera. Pablo Román, ¿cómo te va? Raúl Vázquez te saluda, es un placer. ¿Qué tal, Raúl? Muy bien, vos sabes que te escuchaba y me ponía a pensar que hay grietas, si se quiere, no digo si más importantes o menos importantes, pero sí más modernas, o por lo menos más de hoy, ¿no? Estamos ante un gobierno que viene a, supuestamente viene a destruir un Estado, o aniquilar un Estado que es reconocidamente gordo, inoperante, este, nada, un Estado difícil de vivir. Digo, y en medio de esto, la política, ¿cómo estás analizando vos? Inclusive hay una gran pelea entre gobernadores y muchas cuestiones que tienen que ver con una mirada distinta de la Argentina. ¿Cómo estás viviendo hoy, este, a partir, bueno, de la asunción de mi ley, no? Digo, de algo bien distinto a lo que se planteaba antes. ¿Cómo lo ves? Yo creo que, un poco por lo que nosotros venimos viendo, ¿no? La idea del Estado es una idea que está presente, porque el Estado tiene mucha incidencia en la vida de las personas, quizás no de la manera más eficiente, pero la tiene. Y yo creo que parte de la demanda es hacer más eficiente ese Estado, no sé si destruirlo, no sé si correrlo. Cuando uno pregunta sobre las decisiones que va tomando el gobierno, por ejemplo, esto del INADI, del INCAA, bueno, cuestiones que hacen a... no hay un apoyo tan grande, digamos, ¿no? La idea es de generar mejores condiciones en términos de que ese Estado tenga participación, mucho de lo de la corrupción, eso sí, pero también la idea de mejorar el Estado, no destruirlo, ¿no? Y yo creo que ahí, bueno, hay un... se arma, se abre una... bueno, una ventana de discusión respecto a si este proyecto de mi ley va a tener apoyo, digo, en términos ideológicos y políticos, como lo plantea mi ley, digamos, ¿no? Porque cuando vos mirás las situaciones que van pasando, por ejemplo, las inundaciones, y la gente que dice, bueno, que el Estado esté presente, digo, la gente no dice, bueno, nos vamos a organizar nosotros en los vecinos de Tahuara para sacar el agua. Lo tiene que hacer el Estado, y el Estado es el local, el provincial y el nacional, digamos, ¿no? Ahí no hay una diferenciación. Después habrá que ver cómo se organizan, ¿no? Porque el gobierno nacional podría tener algún tipo de planteo respecto a cómo organizar, si no se quiere meter en determinadas cosas. O sea, digo, en los 90 el gobierno nacional no se quiso meter ni en la salud, ni en la educación, y eso se lo traslada a la provincia. Bueno, digo, son discusiones que hay que dar. Ahora, la idea, me parece que el gobierno discute mucho en abstracto, y bueno, pero eso también tiene consecuencias concretas, reales, digamos, ¿no? Ahora, Pablo, la desesperación de la gente del día a día, ¿no? Estaba pensando en los jubilados que vienen muy golpeados, y que ahora, por ejemplo, bueno, se les dijo que iban a tener un 27%, les van a dar un 12%, ya el 27% era poco, imaginate el 12,5%. Esto genera un ruido en la calle muy grande, ¿no? Que el gobierno va a tener que soportar, los jubilados, bueno, distintas agrupaciones, todos los sectores que quieras. Entonces, hay mucho ruido, mucha mala onda, sabíamos, estos son los meses más difíciles, según el plan del gobierno, pero ese ruido puede generar, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Sí, yo creo que ahí se plantea, sobre todo, el principal déficit que tiene el gobierno, que es político, digamos, ¿no? Porque, digo, el gobierno, mi ley dijo, la licuadora y la motosierra no se negocian, pero después la realidad se termina imponiendo, ¿no? Porque la situación de los jubilados es terrible, el peso del ajuste lo están pagando los jubilados, lo está pagando la clase media, lo está pagando los trabajadores, y eso ya lo empieza a ver todo el mundo, digamos, ¿no? No es que todavía, bueno, puede ser que haya un sector muy chico que opine que lo paga la casta, pero lo que está sucediendo realmente es que el costo lo pagan los jubilados, de la clase media, los trabajadores son pregúnerables, y eso, y ya empieza a haber conciencia de eso, y la realidad se le termina imponiendo al gobierno y tiene que conceder, tiene que aceptar un bono, tiene que dar un aumento, que si bien, como vos decís, es ínfimo, la inflación no responde a la apropiación de ingresos que planteó este gobierno, pero bueno, la realidad se le termina imponiendo, lo mismo cuando el ministro Caputo se sienta con los empresarios de las alimenticias y le dice, bajen los precios, ustedes ponen un precio con un dólar a dos mil y el dólar está a mil cien, tienen que bajarlo, y eso es intervención estatal, y eso la realidad se le termina imponiendo al gobierno, porque el gobierno dijo, nosotros no vamos a intervenir en ningún precio, el mercado espontáneamente equilibra, organiza, sí, pero eso no funciona en la realidad. Ahora, Pablo, esta realidad que vos claramente decís que se le termina imponiendo al gobierno, y estoy de acuerdo, ¿no? Digo, ¿es posible que los precios, la recesión, el tema este de los jubilados, la falta de trabajo, que me parece que empieza a ser un poco de mecha ahí, hagan fracasar este cambio de paradigma que propone el gobierno? Bueno, eso es difícil, hay que ver cómo se va dando el proceso, digamos, ¿no? Pero creo que lo distinto es que hoy, como vos decís, empieza a haber pérdida de puestos de trabajo, y hay sectores que, más allá de la precarización, más allá de los bajos de ingresos, no conocen la desocupación, digamos, ¿no? Sí, sí, todo bueno. Conocen otra realidad del mercado, del mercado laboral, que no es óptima, que es muy compleja, muy dedicada, pero la idea de la desocupación, digo, para aquellos que vivimos los 90, bueno, tenemos una dimensión de lo que eso significa, mucha gente no, muchos pibes no, y eso creo que es un problema, y habrá que ver cómo se resuelve, digamos, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que los apoyos políticos, al gobierno, bueno, a veces uno no los puede medir ni cronológicamente, ni pensar que son procesos evolutivos, a veces se dan saltos, y a veces sucede una cosa, y hacen modificar todo el escenario político, pero yo creo que, bueno, que la percepción de que el ajuste lo está tomando la gente, eso es real, y bueno, y habrá que ver qué pasa, porque también hay otra mediación, que es la mediación política, digamos, ¿no? La gente, o un sector importante, está un poco cansado de la dirigencia tradicional, y la dirigencia tradicional me parece que también le cuesta encontrar respuestas a esta crisis, y Mireille fue una respuesta desde un lugar más outside de la política, y bueno, y ese proceso yo creo que todavía está planteado. Pablo, muchísimas gracias por esta charla, veremos cómo sigue todo este proceso, que evidentemente es difícil, difícil lo que tenemos por delante. Gracias, Pablo. Abrazo, hijo. Gracias a ustedes. Pablo Roma, sociólogo, analista político.